La foto, veanle que va, hay de que la destrocemos del ápice hasta la corona. Bueno, ya está en toda la prensa especializada, falta panorama odontológico, que no vino. Bueno, ahora los invito a separarse un poquito, vamos a armarnos el círculo más atrás. Antes de hacer el brindis, Claudio nos traje unas palabras que escribió, se inspiró. Dice que no hubiese llorado un poquito, vamos a ver. Por eso parece ser que solo pasaron cinco, de aquella soleada primavera del 82. Y cuando a mí me dicen cinco años, yo me relaciono con esa gira mágica y misteriosa que fueron nuestros cinco años de vivencias, de risas, de sensaciones, de amistad, de amor. Y encima, terminamos con un diploma, en la mano que nos sirvió para construir hogares, familias y dar a nuestros hijos un hermoso presente. No de casualidad, la palabra presente es sinónimo de la palabra primavera. Y si antes sabré de cinco años de una gira mágica y misteriosa, ¿cómo recordar a un domenio que John Lennon, que lamentablemente se nos fue mientras preparábamos aquel terrible final de Farrar? ¿Se acordaron a 0,2? ¿Se llevaron? Me pongo un 4 y una 3. Yo decía que amor es una promesa. Amor es un presente. Una vez que lo regalás a alguien, es para siempre. Amor es un regalo, es un presente. Y si este presente de estar todos juntos es una especie de rosa colectivo, no es uno de los regalos más lindos que nos da la vida, que es él, él, Roberto Benítez, no nos ama. Es porque en nuestra sangre solo tenemos eritrocitos, si no, para muchos de nosotros, que somos hijos y nietos de odontólogos, y padres de estudiantes de esta bella profesión. Seguro que junto a los eritrocitos y leucocitos, y junto a la magia, llevamos botas de Buchenol. No sé, ¿alguien se hizo una vez de sangre? No sé. Volviendo amigo John, nuestro amigo John. Él les provina, como esos héroes, vamos a levantar la copa de vino, que dicen que es sangre, ¿no? Tendrá el depósito ese frío. No, tiene barro, barro, barro. Levantemos la copa y le entendemos porque estos 25 años, que son nada, es pura magia. Y el que no cree en la magia, se pierde lo más lindo de la vida. ¿Qué es esto? Es estar lejos y estar cerca al mismo tiempo. Y yo me siento tan cerca, pero tan, pero tan, pero tan cerca, que ese océano tan igual que está en el mar me parece un charquito de porquería. Y me encanta estar acá con nosotros. No digo con ustedes. Estar acá con nosotros. Porque yo también me encontré a mí hoy paseando por el empleado de la calle Corrientes, y me encontré a mí mirándome, como decía Borges, yo el otro. Y era yo el mismo. Muchas gracias. Feliz 25. Feliz 25. Nos encontramos en los 50. Pero traigamos fotos porque hoy ya fue medio jodido. Con la gente que me gusta, me dan las caras del alma. Compartiendo madrugada, palabras, risas, miruras. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Y no la pierna. Ni éxas, me dicen. Mira. Tu vas a malar, te mi arabas. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.